No se puede dormir 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 Muy buenas a todos chicos y chicas Que están convenciosos por que estéis bastante bien Me vamos a contar el capítulo número 10 Ya de Shinobi Noitoki En principio el Antepenúltimo capítulo Uy Perdón por mover el micro Si escuché algo raro Como un sitio varias veces pues eso En fin El capítulo 9 lo tuvo De todo Pero de todo de todo de todo de todo F al final Como estáis viendo en la imagen del capítulo 10 F Pero bueno El capítulo 9 pues que fue brutal Luego la 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 que vigilaba al tío ahí pues intentando detener a Bueno detiene de hecho al segundo comandante Que era el comandante de todos estos Que era un traidor Que estaba con los Con los otros ahí Con los Koga y tal Luego Luego nos querían hacer pintar Y esto lo dije O sea A Kirei En plan de inocente En plan de En plan de Ay no sé qué no sé cuánto Y envié el El puto mensaje Y nos querían vender Encima de que era buena y todo O sea Encima no lo tenemos que creer No lo tenemos que creer que encima Quería hacer de buena O sea Pero por final lo hizo Pero vamos Que a Kirei no se la perdona Luego acerté lo de Ryoko Ryoko con lo de Que esa parte me gustó bastante la verdad Y Y nada Y de hecho van a Con él a A destruir la base de los robots No cargaban y todo No tienen la batería y todo Y nada increíble Luego el tío Se carga el pavo este y tal Que de hecho se lo carga el segundo comandante Rescatan a la madre Con Kosetsu El segundo es detenido Y al final pues Le interroga Y que dice que Que diga la verdad y todo Que los otros la han confesado básicamente Que da igual que miente y tal Que los otros la han confesado Y supuestamente Ellos nos cuentan de que La Quiera decirla ya Vice La vice Pues ya Básicamente Nos cuenta de que Preguntores de funeraria Dijeron que le camasen el cuerpo Y que había sido él Que lo me vea y todo O sea que ya estaba en todas las pruebas Que era él Aunque negase y todo Las pruebas ya estaban ahí Estaba todo confirmado Era él Así que pues Pues nada La verdad El pavo dice Que no va a detener Que no sé que no sé cuánto Y al final pues Tiene una arma Secreta Que cual será Pues ahora lo cuento A mientras Este Itoki Está en combate Que de hecho es lo que van a hacer Lo de explotar La batería de los robots Que lo acaban haciendo Lo van a deteniendo Y estaba el amigo este De Susako Que por cierto Susako está todo traumado Y al final acaba escapando Hijo de puta Es que me cago en sus muertos El amigo de Susako Pues dice que se va a cargar A Itoki y tal Que no sé qué Mientras Yoko va a enfrentarse con él Para que Itoki aproveche Y haga explotar los otros Pero al final Acaban teniendo robots Y acaban aprovechando Y pues nada De hecho vemos que un robot Es el que lo salva Y al final ese robot Era Kirei Que de hecho se da cuenta Este Itoki se da cuenta Que básicamente dice Que quiere a ver si es el robot No sé no sé cuánto Y va a verlo Y vemos que sale Kirei Y aquí nos hacen de que Ah hizo cosa buena Kirei que de hecho sí lo hizo Pero tampoco es que Sea la salvadora de todo esto Que todo esto empezó Por culpa de Kirei Que conste Pero bueno Y poca cosa más La verdad Al final llegan a la base Y tal Vemos que está ahí Kosetsu que llega con la jefa Y tal Y al final como que El segundo hace una especie De técnica y tal Acaba controlando a Kosetsu La madre intenta detenerla Y tal De hecho la abraza Y tal Y se despierta Kosetsu Y no sé qué Hasta que al final Acaba capacitando Acaba quedando Acaba colapsando Kosetsu Y pues como que Pierde O sea se queda inconsciente La madre la abraza Y pues La acaba matando Kosetsu Por el control de otro pago Llegan a la base Dicen que Está ahí Kosetsu Que la tiene A pesada Y tal A su madre Y tal Y al final Vemos que Cuando entra Itoki Ya era tarde La madre había muerto De Itoki La guerra La guerra Había salió cara Habían detenido Todo el ataque De los Siga Y tal Pero Los Siga Los Koga Siempre confundo Bueno De los maos Y al final Salió caro Salió caro El combate La mini guerra Porque al final Acaba muriendo La madre A esto Está llorando Itoki Es consoladamente Obviamente Llega El tío justo Y se da cuenta De lo que ha sucedido Y está Cabreado El tío Porque Obviamente Él se prometió No pudo Proteger en su momento A su padre De Itoki Y lo juró Él se lo juró A sí mismo Que imagino Que no lo dirán No lo recordarán En el capítulo siguiente Él se prometió Que iba a proteger A su madre Iba a proteger A Itoki Que no les iba a pasar Nada No puedo cumplir La promesa Así que nada El capítulo Fue muy fuerte La verdad Habíamos romance Vimos tensión Vimos emociones Vimos perdón Y a la vez Vimos rabia Y aquí ahora Me van a vender De no Es que no hizo nada A Kosetsu Que está controlada No sé qué Aquí van a perdonar A Kosetsu A Kirei la metían mierda Que de hecho Yo también le meto mierda Y tal Pero a Kosetsu La van a perdonar Porque es mi wife No sé quién No sé cuánto Me la pela Tío Ha matado a la madre Esa que encima Muchísimo peor De lo que ha hecho Kirei Kirei ha sacado esta guerra Todo es culpa de Kirei Que conste Entre comillas La gran parte De la mayoría Pero en sí También tiene culpa Kosetsu Que no me digan Ahora no me venden La burra De no Es que están controlados Me da igual Tío Kosetsu Ahora al final Y mira que lo dije en directo Dije Buah Al final solo Me voy a fiar en Ryoko Al final Pues sí Al final me fiaré Solo en Ryoko En fin Capítulo número 10 Los que fueron robados La invasión De Koga Se cide por todo el país Que de hecho Eso es verdad En el avance Lo veremos Pero buf Con los robots No hay tiempo Para estar abrumado Para el dolor Y por un tiempo Tengo que poner A Iga Como jefe Bueno y Toki Como cabeza ¿Y Kosetsu Es realmente una traidora? La administración De Tokisada Revela un hecho Impactante Uuuu ¿Qué ha descubierto El tío? Quiero saber ¿Qué ha descubierto El tío? Y veremos ¿Qué pasó con Kosetsu? Que de hecho Se quitó la mascarilla Vimos que se quitó La mascarilla Y no tenía nada Y todos decíamos Bueno Esperamos que va a tener Algo raro No sé qué O sea Me recuerdo Tipo Kakashi Y lo dije en directo Y dije Joder No será como Kakashi Tiene tanta mascarilla Y al final No tenía cara normal No tenía nada Solo la cicatriz Y hasta ahí Se veía normal Pero bueno Que de Kosetsu Al final no tenía Nada Ni una cicatriz Ni nada O sea que Pero bueno Vemos que la madre ha muerto Vemos a Itoki Rezando por la madre ¿Murió? ¿Murió? Luego vemos a Soko Hablando con alguien Hijo de puta Te vas a cagar No tiene nada que ver Pero también Te echamos la culpa Vemos que Itoki está con lo del pergaminio A todos los líderes Del clan De claniga Luego vemos a Ahí vemos a Itoki Vemos a la otra Y al tío ahí Como supervisores Como comandantes Vemos que el tío Y aquí les están felices Que raro ¿No? Bueno se están yendo Y las vemos felices Es rarísimo Y aquí vemos algo De Kosetsu del pasado Que es lo que no entiendo ¿Por qué el segundo Controlaba a Kosetsu mentalmente? Eso es lo que Yo me estoy preguntando Ahora mismo ¿Por qué? Pero bueno Vamos a ver avance A ver que nos trae Si quiere disfrutarlo Y ahora lo analizamos Vamos a ver Que nos trae El capítulo numero 10 El primer avance Todos Si quiere employees P debajo Si quiere Esta hermana Los robots han ido al Kaniga y al final ha salido el reconexito ni nada y pues nada, F para los Koga, pero vemos aquí a no sé quién es, la verdad no sé quién es, pero vemos que está con el traje ninja. Vemos que están los robots y están a la defensiva y el avance, por cierto, no lo hace Kosetsu, obviamente, después lo que ha pasado no lo iba a hacer ella, y vemos que lo dice Itoki y me dice me lo robaron todo. Vemos aquí al viejo del parche también, el morenito, también que se están quemando, que recordemos que con su familia y todo, que se tenía su familia y se están quemando, me imagino que lo han muerto también su familia. ¿A dónde quieren que me dirija en medio de las tinieblas? También están atacando Kekonse a todos los jefes de los clanes de los ninjas, de todos los importantes. Aquí vemos con la viejita también que la han cerrado. Kirei está siendo como retenida, están pesando y tal, o sea, la tienen como enredada y está como de rabia o triste, más bien, llorando, más bien, digamos, Kirei. Y le quedaron un kuno ahí al lado. Luego vemos al padre que está en la mierda y vemos a Ryoko ahí llorando, esto me dio pena, ¿eh? En el próximo episodio de Shinobino Toki, vemos aquí a Aitoki, a Bándole y ojalá el reviente a putazos a Susaku, de verdad, te lo juro. Toki, la 10ª, los despojados, ojalá el reprega en plan ¡Pah! Unas cuantas hostias, no que lo mate, pero unas cuantas hostias. Se lo merece, yo digo que se lo merece Susaku por hijo de puta, por todo lo que ha hecho. También tiene culpa a él. En fin, ahora sí disfrutar el avance largo y ahora lo comentamos y lo traducimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!